Hola, soy Carlos Fandiño, médico ginecólogo y obstetra, especialista en medicina reproductiva y endocrinología ginecológica. Me hacen una pregunta respecto a la anticoncepción y es si en realidad el uso de anticonceptivos puede lograr a futuro generar problemas de fertilidad. Esta es una pregunta recurrida por muchas pacientes y que realmente a veces no se considera y se debe tratar de dilucidar y de poder resolver. Es importante tener en cuenta que la anticoncepción a futuro no va a generar problemas de fertilidad, independiente del método anticonceptivo que se utilice, excepto por supuesto la anticoncepción definitiva. Sin embargo, existen diferentes métodos anticonceptivos. Tal vez en las mujeres en edad reproductiva los más utilizados puedan ser los métodos hormonales, principalmente los anticonceptivos orales combinados. Estos se ha visto que pueden darse por un periodo de tiempo largo y definitivamente no van a afectar las tasas de embarazo futura. Si hay que tener en cuenta que cuando nosotros desde el área de medicina reproductiva hacemos una evaluación de la reserva ovárica de un paciente, que es la cantidad de óvulos que tiene una paciente en un momento dado de su vida, el anticonceptivo oral sí puede modificar estos parámetros para evaluación de reserva ovárica. Ya sea la valoración en ecografía del número de folículos ováricos centrales, que es el recuento folicular, que son los sitios donde nacen y maduran los óvulos al principio del ciclo menstrual, y la valoración de una hormona, que es la hormona antimuleriana. Estos son parámetros que podrían verse alterados por el anticonceptivo oral, pero una vez el anticonceptivo se ha suspendido, deberían estos parámetros retornar a la normalidad que tendría la paciente en ese momento. Por otro lado, sí es importante tener en cuenta que la no anticoncepción adecuada sí nos puede llevar a problemas de fertilidad a futuro. Esto en relación principalmente, por ejemplo, a la exposición a embarazos no deseados y las consecuencias de estos embarazos no deseados en términos de los riesgos del mismo embarazo y de la necesidad muchas veces de interrupción voluntaria del mismo. También el no uso de anticoncepción genera en muchas ocasiones un aumento en el número de las parejas y esto genera un aumento en el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Por supuesto, van a haber anticonceptivos que van a permitir disminuir este riesgo, principalmente los métodos de barrera como el uso del preservativo. Y por el contrario a lo que se cree, la no anticoncepción a largo plazo sí podría generar un aumento en el riesgo de infertilidad. De tal manera que si en el momento no se busca un embarazo, la recomendación por supuesto es usar un método anticonceptivo seguro para lograr un embarazo seguro en el momento que la mujer así lo desee.